¿Correcta las expulsiones o alguna les hizo ruido? En las de Blumen Nacional, ¿no? Correcta las expulsiones para vos. ¿Allá? Correcta también. La de Daniel Roja es correcta, digamos, la de Oriente es correcta. Sí, porque es amarilla, ¿no? O sea, no le saca a Roja directa, ¿no? Ahí fuera incorrecto, ¿por qué? Correcto, no era para Roja. Pero si por esa falta vas a sacar amarilla, entonces, ¿sabes cuántas amarillas tendría que haber en el partido? Ahora, así como... Yo creo que a veces el árbitro... Yo creo que el árbitro, hay veces que tiene que mantener una cintura como para evitar... El arbitraje del señor Revolio fue bastante irregular. Yo no voy a decir que fue parcial, que unió uno y otro. No, no, cometieron errores. En una jugada, no importa para quién, marcaba una cosa y después... Y después pasaba lo mismo y mataba a otro. Y marcaba otra cosa. Y lo mismo en las amonestaciones. Pero a Miranda le hacen penal. Pero como ya había cobrado dos... No lo quiso cobrar. No quiso cobrar un tercero y encima lo echa. Y de encima lo echa, sí. A mí me dio la sensación de qué pasó eso. Pero a ver, vamos a ir revisando de a poquito las jugadas más polémicas que dejó el encuentro de Bolívar y Oriente. A ver. Esa. Este es el penal. Yo creo que no hay duda, es penal. La mano, sí. Ahora. La mano de Suárez. Sí, por eso te digo. Ahí, pero hay tantas interpretaciones. Después viene aquí a ver a Aguilera y dice, no, pero le llega de manera inesperada. Pero el brazo salta irresponsablemente con el brazo abierto. Por eso, y el otro día dijo eso. Lleva dirección a portería. No es que... Además que es un remate franco del jugador de Bolívar. No es un rebote. No es un rebote. Repenal. Es un remate. Penal. Penal. ¿Alguien tiene alguna duda? Ahí no. No hay polémica. Bien cobrado el penal. Perfecto. Vamos con esta porque aquí yo no entendí qué cobró. Era gol de Bolívar. Era gol de Bolívar. Por ahí, de repente, el lineman, y el árbitro no la vio, ¿no? El cabezazo que lo encima de espalda al jugador de Oriente que queda en el piso. No sé, pues pienso yo, digo. Participa, Chico. Mirá, 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 mirá cómo le entra con el codo. Espera un ratito, un ratito, un ratito. Mirá cómo le entra con el codo de Bolívar. El árbitro cobra gol. Es el lineman que levanta la bandera. El único que tiene que cobrar ahí es Hobson. Yo creo que igual, yo estoy con Carla. Si eso es falta, no la cobra el juez de línea, la cobra el árbitro. Y fíjate qué hace el árbitro. Y la cobra en el momento, Pablo. Pero eso es falta. Fíjate cómo va con el codo. Bien, pero no la marcó el árbitro. Claro. La verdad no coincido, Alvaro. ¿Qué te puedo decir? Sí, yo tampoco. Vamos a ver, Alvaro. No es el fútbol inglés aquí, Pablo. No, pero es que le ganan. Mira, mira, no, no, ¿cuál le gana? Mira el codo. ¿Le gana el salto? Pero el codo. De todos modos, no es lo que se sanciona. No es lo que se sanciona. No, eso no. Ahora, Pablo. Sí. Mira. No hay posición de adelanto. No, no, no hay posición de adelanto. Pero cuando golpea el balón, Bejarano, no se desvía en Chico. Y Chico... A ver, vamos a verlo. Miranda, cabezazo. No, la pelota toca en el arquero. Topa en la rodilla de Chico. Topa en la rodilla de Chico. Topa en la rodilla de Chico. Ponlo desde el comienzo, ponlo desde el comienzo y ahí se nota más claro. Pero tampoco creo que está en Oxay. Pero está Caire. Claro. Pero no está Quiñones. No está Quiñones, solo hay uno, no hay dos. Claro, es Oxay, correcto. No hay dos. Es correcto. Perdón, yo no creo que toque en Chico. Yo tampoco. Toca en Chico en la rodilla. Toca en Quiñones. Toca en Quiñones. No toca, muchachos. De nuevo, ponelo de nuevo la otra. Sí, creo que la segunda imagen es la más. No, esperamos un ratito. Pues si para aquí tenemos este boliche, para eso. Para mí toca en Quiñones. Ay, no sé de dónde ir a pararlo y ahí. Mira, para la rodilla. Toca en Quiñones. No, pero da un poco. No, toca en la rodilla. Lo siento más atrás. Ay, en Quiñones. Toca en Quiñones. Es la mano de Quiñones. La mano izquierda de Quiñones. Ahora, la otra toma. Déjalo correr. Está bien, yo lo debo correr. Y perdón, no está adelantado Chico. Es la duda, ¿no? No está adelantado Chico, además. Mirá, no está adelantado Chico. Ahí no está, ahí no está. Ni cuando ustedes creen que toca. Bueno, pero el juez de línea o el asistente, marca al finalizar la jugada. Sí. Entonces, quizá él, a él le parece que haya tocado un chico. Claro, se equivocó. Pero la regla está que ante la duda. No, claro. Tendría que no haber dudado, ¿no? Por eso te digo. Pero cuando hay duda, se deja. No se entiende que tú. Y no digo que esté acertado. Estamos buscando. Acá, la gente de Oriente pidió penal. Es muy difícil entenderlo, la verdad. En esta, la gente de Oriente pidió penal. A ver. Sí, miren. Contragolpe. El contragolpe de Ronaldo Sánchez. Miren desde dónde corre, ¿no? Sagredo que no lo puede alcanzar. No lo pueden parar. No lo pueden parar. Justiniano. No, no es penal. A ver, ponela, por favor, la lupa. Ahí va tranquilo. Sí, sí, sí. Quiero ver si lo toca. De repente no lo toca. Pero no todo contacto es espalda. Sí, porque viene de espalda. No, viene de la espalda. Él no lo tenía que ni tocar, Néstor. Vos sos defensor. ¿Lo vas a acompañar? ¿Lo vas a acompañar? Lo que pasa es que exagera la caída. Mirá, seamos claros, Álvaro. La caída. Siete. Porque cae como si fuera que lo traba, ¿no? Siete es tu defensa. Si vos sos el entrenador de Bolívar y te cobran este penal, si lo hubiesen cobrado, vas a tener el mismo criterio de decir, ay, mi defensor. Y le vas a decir a tu defensor, la próxima no lo toque. Fue una mano negra porque está con guantes, mira. No, pero yo sinceramente digo, yo creo que hay contacto. Mirá, mirá, mirá. Lo toca Justiniano, pero no es para que caiga Ronaldo Sánchez. No, no, ni un poquito. Se lanza. Se lanza. Para mí es un piscinazo. Siente la mano y se desploma. Se lanza, sí. Yo creo que hay piscinazo. ¿Sabes qué pasa, Álvaro? En este tipo de circunstancias, lo mejor que puede hacer un atacante es frenar. Y el defensor lo va a atropellar por atrás. Y ahí te tiene que haber amonestado. Claro, a Ronaldo. Por fin, sí. Tenemos una más. Este es menos, o es un engaño más grande que el de Miranda. Y la de Facundo con... Y a Miranda no le mostró nada. O a Miranda lo echó. El gol al lado oriente. Ahora, mirá. Hay una, no sé si está el segundo penal. A mí, para mí me parece que no hay penal. En esa supuesta falta de Abejarán. Es un choque entre los dos. El que levanta la pierna alta fue el de Bolívar. Correcto. El otro va y mete el cuadro. Correcto. Para mí no hay penal. Ahora, esta era más penal que esa. La de Miranda. La de Miranda. Mirá. Esta no es penal. No es penal. Se equivoca el árbitro. Se equivoca Rebollo. Se equivoca Rebollo. Pero grandísima la equivocación. Como dice bien Álvaro. Gana la pelota Abejarán, ¿no? Pero después hay un choque. Es producto del juego. Naturalísimo. Sí. No hay penal. Y por eso lo erró. Porque no fue penal. Es que, ustedes saben, estos europeos son muy honestos. Digo, no vamos a ganar como un penal mal cobrado. Ahora, vamos con la otra. La de Miranda. Vamos con la de Miranda. La expulsión de Bruno Miranda. Porque la expulsión de Bruno Miranda... Eso lo más grande. Nace de una aguada que da la sensación que le cometen falta en el área. Que era penal. Mirá. Y aquí lo amonesta. Si cobraba ese tercer penal, Platini entraba a la cancha.